el procesador de 5 es muy seguro al estar cerrado el procesador viene integrado con el sujetador de frutas y verduras y su porta insertos que guarda de forma segura los dos insertos este es el inserto de 7 milímetros que corta tiras y cubos medios y gruesos este es el inserto de 3 y medio milímetros que corta julianas y cubos finos y extra finos se presiona el botón y se jala la plantilla con el procesador b5 podrás cortar hasta cuatro tipos de grosores con tan solo empujar la plantilla ahorrando tiempo este primer corte es el grueso y es muy fácil hacer las rebanadas aquí puedes apreciar del grueso que te van a quedar al empujar la plantilla pasamos al corte mediano donde logramos otro grosor tú vas a usar el procesador para rebanar tanto verdura como frutas manzanas berenjenas pepinos lo que quieras volvemos a empujar la plantilla y sacamos rebanadas finas mira del tamaño que queda y el último corte es la rebanada extra fina quedan super delgaditas estas rebanadas me gustan para los sándwiches pues son más fáciles de comer de que bonitas al final la pieza que se atora se extrae de las cuchillas usando la parte dentada del sujetador para que nunca tengas que usar la mano aquí puedes apreciar los cuatro cortes del tomate grueso mediano fino y extra fina extraemos la plantilla e insertamos con facilidad el inserto de siete milímetros la papa la vamos a detener con el sujetador de frutas y verduras que por su diseño de alta seguridad protege los dedos y las manos al estar cortando este primer corte de papa es para sacar tiras como para hacer papas a la francesa puedes apreciar con qué facilidad logramos hacer los cortes mira qué fácil cambiamos el inserto por el de tres y medio milímetros y logramos sacar de la misma papa tiras julianas con este corte obtienes tiritas de papa más delgada igualmente lo puedes usar para sacar tiras de pepino que quedan perfectas el sujetador permite al presionar el botón aprovechar las frutas y verduras hasta el final sin tener desperdicios aquí podemos ver lo que hemos hecho hasta ahora los diferentes cortes de la papa y los grosores de las rebanadas del tomate ahora te quiero enseñar algo increíble cómo picar cebolla con toda facilidad con el inserto de siete milímetros podemos hacer cuadritos de cebolla perfectamente cortados el movimiento es como siempre de arriba abajo pero en este caso es girar la muñeca para que se corte la cebolla en cuadritos queda mejor que si fuera mano de hecho ningún aparato eléctrico logra este corte perfectamente cuadrado mira cómo queda qué bonito verdad y rapidísimo este es el cuadrito de tamaño regular y con el inserto de tres y medio milímetros podemos también hacer unos cuadritos milimétricos el movimiento es el mismo se va a cortar de arriba abajo girando de un lado a otro y vas a lograr un resultado sorprendente ahorita vas a ver qué tamaño tan pequeño puedes apreciar que la cebolla está perfectamente picada y no se desjuga increíble verdad aquí apreciamos lo hecho hasta ahorita hemos usado el procesador b5 para hacer rebanadas de tomate gruesas medianas finas y extra finas también las papas las cortamos de dos formas tiras como para hacer papas a la francesa y corte juliana que sirve también para usar en pepinos para hacer ensaladas la cebolla la picamos en cuadrito fino y extra fino y ahora lo que más me sorprende hacer tortillas de jícama quedan súper delgaditas y puedes hacer tacos de frutas y verduras con chamoy o de guisados se pueden hacer dobladas o también como taquitos envueltos buenísimos para la dieta y de lo más versátil pues tú puedes poner tu imaginación a trabajar con car con car con car con car con car